¡Aaah! ¡Oh, no, rana! Más bien, sapo, aquí te tengo. Mira, Sumo, he conseguido un sapo. Sapo, explícame por qué cojones se fue Sumo sin explicarlo. ¡La, la, 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 la! Bueno, se indica eso. Venga, sapo, explícame por dónde ir. En Clarence, estoy aquí, imbécil. ¡Qué cojones se está pasando! ¡Un maldito pelón! ¡Aaah! ¡Aaah! Ven aquí, ven aquí. ¡Aaah! ¡Una, na, 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 na! Mira a quién he encontrado. Soy yo. Eres mi padre, ¿verdad? Sí, ahora vas a venir conmigo. ¡Oh, bien! ¡Oh! Venga, lánzate, pendejo de mierda. Porque si lo dices de esa manera no me lanzo. Tienes que lanzarte, quizás sirva para algo Bueno, tira al sapo, que se lo mereces más ¡Ah! ¡Le maté!